Bueno, miren, en vista de que tuvimos una gran relevancia frente a las nuevas emisoras comunitarias, que fue un 188, decidimos también tener emisoras comunitarias con enfoque étnico, que nos las habían solicitado además desde el inicio del gobierno, y a partir de hoy habilitamos la plataforma para que todos los interesados que quieran participar de esta convocatoria lo puedan hacer. Así que por favor, lleguen a la página de Mintic, ahí van a ver una en el pantallazo convocatoria de manifestación de interés para las emisoras comunitarias con enfoque étnico, y empieza ese proceso. Qué bueno que hoy el país se está uniendo frente a todas las poblaciones, yo soy una convencida del tejido social, yo les quiero decir, yo soy una apasionada que para uno transformar tiene que tocar corazones, y cómo mejor que tocar los corazones desde una emisora y desde las emisoras étnicas. Imagínense ustedes las ventajas y los apoyos que desde hoy el Ministerio de TIC tiene para todos los colombianos. O sea, hay un color esperanza, hay un color esperanza como...